Así que decidimos lo primero, que si era un plan que iba a hablar de transparencia, de participación y de rendición de cuentas, en su construcción tenía que haber transparencia, por eso hemos publicado absolutamente todo el proceso, tenía que haber participación, por eso ha habido un proceso de participación del que hablaremos después, y tenía que haber rendición de cuentas. Y dijimos, bueno, vamos a preguntar a nuestros clientes como diputación qué es lo que necesitan, vamos a preguntarle a los ayuntamientos qué necesitan. Por eso desde septiembre empezamos con reuniones presenciales, creo que de los 262 municipios de la Diputación hemos llegado a 250, si no me equivoco, y también nos dimos cuenta en esas reuniones presenciales que en reuniones de 20 era muy difícil que cada cual nos contara en qué situación estaban exactamente. Así que tomamos la decisión, muy temprano también, de que íbamos a hacer una encuesta. El proceso participativo ha sido un éxito, habrá quien piense que han sido pocas, podrían haber sido más sin ningún tipo de dudas, pero conseguir tantas aportaciones cuando los proyectos se lanzan desde la Diputación, es decir, tienen que servir para ayuntamientos muy grandes y muy pequeños y por tanto no pueden ser excesivamente concretos, es decir, no puedo hacer un proyecto de voy a cambiar en el barrio de al lado, voy a cambiar el parque, que es algo que a la gente le afecta y participa, y también estar trabajando desde la Diputación, que es la gran desconocida dentro de las instituciones, que le preguntas a la gente y probablemente te sepan decir aquello de mil, dos mil, tres mil y poquito más, pues era un impedimento que yo creo que hemos salvado bastante bien y estamos bastante contentos con el resultado. Si algo defineix el col·lectiu de trabajo durante los últimos dos, tres meses, cuatro gairebé, ha estat la passión, ha estat la dedicación absoluta, ha estat l'acreditar el que el nuestro equipo y alló que lo va descubri cuando viaja por toda la Diputación, veu un col·lectivo de funcionarios con una enorme vocación de servicio público y con mucha pasión por lo que hacen. Desde este punto de vista, ha llegado bien o mal, el plan ya ha merecido la pena, porque ha sido un lugar de encuentro de gente apasionada por la gestión de lo público y por la promoción de lo público, y de gente orgullosa de su condición de funcionario, gente que no se amaga.